El equipo de gobierno nuevo se presenta al Colegio de Oficiales de Arquitectos y ve en qué líneas estamos trabajando, informarles y ve en qué podemos colaborar con ellos de aquí al 2020 y en la tramitación y gestión de expedientes. Creo que es muy interesante que existan este tipo de reuniones con el colegio y quiero agradecerle al decano a Pedro que haya asistido, porque como estáis viendo está siendo muy fructífera y estamos hablando de muchas cosas. Sí, le estamos explicando cómo estamos trabajando y hacia dónde vamos nosotros. El tema de la tramitación de documentos. Y ellos nos están explicando también hacia dónde va ellos. Entonces, lo que queremos es buscar dónde podemos converger juntos y que la Administración sea mucho más efectiva de los proyectos por parte de todos. ¿Y qué se puede adelantar? Bueno, que estamos trabajando en ello, que vamos a la digitalización. Siempre que se ahorre documentos, se ahorre papel y que sea ágil de verdad lo que es la resolución del expediente, de parte del Ayuntamiento. Ha sido una relación buena. Hace ya, hemos pensado, ¿cuánto tiempo? Pues unos cinco años aproximadamente, que vinimos aquí al Ayuntamiento de Linares para plantearle lo que era la tramitación digital de los expedientes, eso de acercar los ayuntamientos a los ciudadanos, acercarlo también a los técnicos que trabajamos. Y lo que planteábamos era la tramitación digital de los expedientes, para adelantarnos a los plazos que nos daba la propia Administración para resolver esta cuestión. La verdad es que fue acogido bien por el Ayuntamiento, se empezó a trabajar. Pero claro, la tramitación digital no es una cuestión de un año, sino que es un proceso continuo en el que no solamente se tienen que admitir los expedientes por el Ayuntamiento de Linares, sino que tienen que también salir los expedientes digitalmente para que se continúe su proceso de tramitación. Bueno, creemos que esto es primero una ventaja para los ciudadanos, creo que nos acerca al futuro por parte de los ayuntamientos y hace que veamos a la Administración como más cercana, más inmediata y al mismo tiempo más ágil. Da también la tramitación digital muchas garantías. Eso es por una parte. Y luego también estamos hablando de aquellas circunstancias que afectan a los compañeros que trabajan en la zona de Linares, en cuanto a agilización de tiempo de licencia y documentación que se presenta al respecto. Pues fue uno de los primeros ayuntamientos que se apuntó al carro digital. Los primeros ayuntamientos fueron en el año 2007, por ahí aproximadamente, que hicimos una aplicación que pusimos en, podemos decir, al servicio de aquellos ayuntamientos que lo necesitara. Pero realmente el impulso digital vino cuando hubo la obligatoriedad de la tramitación digital. Ahí fue cuando, ya viendo que se aproximaban las fechas, entonces acudimos a determinados ayuntamientos, como por ejemplo Sabiote, Villacarrillo y Linares, que creo que fueron los primeros que se apuntaron a ello. Con lo cual, pues bien. Lo que pasa es que, claro, con el tiempo, pues hay que ir perfeccionando y viendo cómo, y evaluar un poco también el tiempo que llevan trabajando en este sentido. Gracias por ver el video.